Esta es la temática, esta es el mensaje ¿Qué desean dejar los chicos de esos vídeos? Muy bien, bienvenidos chicos Acompañados por bien el de Rey y la Reina El Rey se llama Luciano Ya dentro de un rato te contamos más acerca de él La Reina se llama Lucilia Dentro de un rato te ampliamos Todo lo que tenemos para contar con ellos Director de banda de música Matías Alves y Juan Néstor Ramiro Pereira Directoras del cuerpo del baile Lucía Lupida María José Manzú y Agustina Tavares Gracias señores Ya está sonando Ya es el momento de recibir a los protagonistas Llega Correa Banderas Se anuncian solo por ustedes Le doy los aplausos Porque es el momento de recibir Al Instituto O Jesús Un niño No lo soñó No lo soñó No lo soñó No lo soñó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!